Esta jornada que se realiza una vez al mes, que es parte de un eslabón de lo que es del Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia de Comuna, bueno, creo que es un tema muy importante que se está colocando, que entró en agenda, puesto también por los integrantes de la Mesa de Comuna, que es el maltrato infantil. Este maltrato infantil que estamos haciendo un posicionamiento en nuestra comunidad, en sensibilizar, concientizar, no solamente a la sociedad, sino a la parte legislativa, ¿por qué? Porque tenemos un gris en el Código Penal, en lo cual todos tenemos legislado con leyes cuando sucedió el hecho, la ley de Lucio, cuando hay un abuso, ya cuando hubo un fallecimiento de un niño o adolescente o menor. En este caso queremos ponerlo en la agenda pública, provincial, nacional, de que podemos tener que legislar cómo hacer una ley en lo cual incluya lo que es maltrato infantil, ya sea de diferente forma, psicológico, verbal, físico, bueno, esto creo que esta tarde, esta jornada, que es lo que se va a realizar, que es el Consejo del Joven, lo vamos a escuchar, los adultos, los funcionarios o los del Poder Legislativo participan para escuchar de esto. Y las inquietudes que tienen, por esa razón, hemos invitado en esta oportunidad al doctor Jorge Godoy, que es de la Secretaría de Defensa del Poder Judicial, para sacarse las dudas, las conclusiones, y bueno, nosotros como adultos o como funcionarios que van a estar en la mesa, podamos sacar estas ideas y poder crear al menos un borrador de un proyecto de ley. Bien, lo importante destacar de esta mesa es que los temas a tratar siempre son propuestos justamente por los jóvenes. Exactamente, esto es una mesa del joven, no es una mesa de comuna, y creo que toda la agenda que van colocando, proponiendo, son de ellos, creo que lo van escuchando en los medios, en las redes, y creo que estos son los temas que más unifican en este momento, y creo que nosotros tomamos como adultos la bandera de lo que ellos están proponiendo, y nosotros les hemos tratado de conseguir funcionarios o invitados especiales que están en el tema. Y esto sí, siempre los jóvenes son los que nos ponen la agenda pública, y bueno, creemos que va a ser muy importante, muy rico, el punto de vista, porque no solamente ha maltrato en la infancia, sino también en la adolescencia, y del punto de vista del foco de la mirada de ellos. ¿Qué cantidad de jóvenes participan normalmente en este tipo de reuniones? Está entre 12 y 16, son diferentes organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, que participan, que los envían, y bueno, creo que esto se va haciendo con el tiempo, recordemos que este Consejo del Joven comenzó como un borrador allá por septiembre del año pasado, se hizo una ordenanza, en lo cual a partir de marzo o abril de este año, se empezó a ejecutar en el espacio de comuna, y bueno, creo que ellos tienen una sesión una vez al mes, esto nos ayuda no solamente a la mirada y el foco que ellos perciben de nuestra sociedad, y mejorar la calidad de vida para ellos, sino que también los funcionarios, como la parte legislativa, nos ayuda a armar herramientas para ejecutar en el campo al bien común de la gente.